¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Os lanzo una pregunta. ¿Se imaginan a Goku Super Saiyan 4 de Dragon Ball Heroes? A Xeno Goku, ese personaje que tendría que haber salido en Dragon Ball Xenoverse 2. Pues bueno, hoy de forma gratuita vamos a personalizar a Xeno Goku. Nuestro Goku de Xeno, del universo Xenoverse de la Patrulla del Tiempo, ¿vale? Y lo vamos a hacer de forma gratuita y todos lo vais a poder hacer desde vuestra casa. Así que ahora mismo, todos los Saiyans, la Saiyan Squad unida jamás será vencida. Tienen que darle al botoncito de like, activar la campanita y seguirme en Instagram y en Twitter para más consejitos, porque esto empieza. Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. ¡Bien, Saiyans! Lo primero que tenemos que tener en cuenta para realizar esta personalización de Goku Super Saiyan 4 es que tenemos que tener la llave de personalización número 1, que se consigue mediante eventos. Esta llave de personalización va a hacer que podamos editar a nuestro Goku Super Saiyan 4. Una cosita muy importante, nuestro Goku Super Saiyan 4 no va a tener la capa roja de Dragon Ball Xenoverse 2 lo más parecido posible a Xenoverse 2 de Dragon Ball Heroes, esa serie que realmente estamos subiendo en el canal y que nos está gustando cada vez más. Nos vamos a buscar a Goku Super Saiyan 4, aquí lo tengo de una personalización un tanto rara, ¿vale? Vamos a cambiar el color, tenemos la versión normal y ahora vamos a dar la versión personalizada. Como ya sabéis, hay muchos atuendos que se pueden cambiar. Para hacer a Xenoverse 2, lo que vamos a hacer va a ser poner las botas de color negro y el traje de color negro pero los pies los vamos a poner de color azul. Así sería nuestro Xenoverse 2 de Dragon Ball Heroes, realmente un personaje increíble, un personaje brutal y que ha cautivado a muchísima gente este Xenoverse 2. Lo vamos a hacer de la forma más original posible, ¿no? Por así decirlo. Es bastante interesante que esto lo hagáis y es bastante entretenido. La forma de hacer este Xenoverse 2, o que este Xenoverse 2 se parezca mucho, va a ser la siguiente, esta. No hay otra forma, bueno, podremos darle un color un poquito más grisáceo, si queréis. Para que no... vamos a darle un color un poco más grisáceo, va. Para que no nos llore el personaje. Este sería el Goku Xenoverse 2 de Dragon Ball Heroes, ¿vale? Ahora, bien, lo podríamos dejar aquí, pero vamos a cambiar las habilidades. En vez de Puño Super Dios, yo creo que podríamos ponerle Bombardeo de Dragon y en vez de... Bueno, el Kamehameha por 10, sí, se lo dejo. El Kamehameha explosivo yo se lo cambiaría. Y le pondría el Kaioken Kamehameha. La carga máxima está bastante bien. El Kamehameha dirigido... Bueno, el dirigido nos lo quedamos. Ahora, Super Buena de Energía, Onda Rompedora, Kaioken por 20. El Kaioken por 20 podría estar muy bien. A ver qué tenemos de Super... No, aquí tenemos el Puño Dragón. Pues voy a darle el Kamehameha por 20. Habilidad Despertada Nada y Explosión de Energía aquí. Este sería el Goku aproximadamente que tendríamos y que está bastante bien. Super Ráfaga aquí. Vamos a enfocar el personaje en Super Ráfaga aquí, ¿vale? Me parece realmente increíble. Y la Super Alma... Super Alma de Super Saiyan son Goku. Potencia ataques normales. A lo mejor hay otras que están bastante interesantes. Al usar el Puño Dragón no me sirve esta. A ver. Vecía de movimiento. Potencia los lanzamientos. Estaría bastante bien. Super Alma de Super Saiyan 4 Goku. Potencia el cuerpo a cuerpo aliados. Potencia el Ráfaga aquí aliados. Potencia el Ráfaga aquí de los enemigos. Aumenta. Recupera aquí. Aumenta salud. Resistencia. Yo creo que le voy a poner este. Gracias, bolas de dragón. Que está bastante bien. Esta es la personalización de nuestro Goku Sheno en Dragon Ball Shinoverse 2. La verdad es que el personaje está bastante bien. ¿Podríamos añadirle la capa? Sí. Pero ahora mismo no es posible añadirle la capa. Por tanto. Bueno. No pasa nada, gente. Lo hemos intentado. Vamos a combatir. Con el Super Saiyan 4 original. Yo creo que eso estaría bastante bien. O con Fu. En este sentido. Podríamos combatir contra Fu. Podríamos combatir contra Fu. Para ver si la personalización ha sido correcta o no. Quiero que me digáis en los comentarios que os parece. Voy a ir sacando más vídeos de estos. Aquí simplemente nos vamos al Sheno Goku. Ahí lo tenéis. Es brutal el Sheno Goku. Vamos a probar las habilidades. Y podríamos pelear contra Fu. Podríamos pelear contra Fu. Y de hecho lo podemos hacer... En el torneo de poder. Bueno, vamos a ir al torneo de poder. Faltan más mapas. Hay aquí. Faltan más mapas por sacar. Vamos a ir al torneo de poder. Que es el que más me emociona. Por así decirlo. Y veremos a ver qué es lo que pasa en un futuro. Tenemos a nuestro Sheno Goku. Super Saiyan 4. De Super Dragon Ball Heroes. Madre mía, qué guapo. Está muy guapo, eh. Está muy guapo. Vamos a probar las habilidades. Ahí está. Ahí está el Kame. Le queda muy bien el Kaioken Kamehameha, eh. Le queda muy bien el Kaioken Kamehameha. Parece que ha cambiado este Goku Super Saiyan 4. A mí me gusta bastante, eh. Fuera. Vamos a intentar tirarle. Vamos a intentar tirarle una habilidad final. Le he dado. Madre mía. Queda genial en este Goku. Porque me recuerda a Dragon Ball Heroes. Me recuerda a Dragon Ball Heroes. Queda genial este Sheno Goku Super Saiyan 4. 4. Gente, me tenéis que decir en los comentarios qué os ha parecido. Porque a mí me parece realmente brutal. Además, si queréis más personalizaciones así, lo haré. Si lo dejáis en los comentarios y si le dais al botón de like. Me parece que le doy un 9 a este personaje. Le doy un 9. Lo hemos equilibrado bien. Hemos hecho habilidades y cositas que salen en la serie de Dragon Ball Heroes. Hemos puesto la ropa a Goku. Que más se parece a... No des la espalda, Mark. Que más se parece a Sheno Goku de Dragon Ball Heroes. Con lo cual me parece realmente increíble. Y ojo, atentos. Recomiendo que sigáis la serie que tenemos de Dragon Ball Heroes en el canal. Porque vamos por el episodio número 22. Quiero recordar. Y la verdad es que lo estamos pasando en grande. Y nos lo estamos pasando muy bien. Así que os invito a todos. No cobro dinero por esa serie. No la monetizo ni nada. Así que os invito a todos a que veáis la serie realmente. Y bueno, le deis un toque... Le deis una oportunidad. Porque está bastante bien. Chicos, ya sabéis. Seguidme en Instagram. En Twitter. Y en Twitch. Sobre todo en Twitch. Si queréis conmigo jugar al Fortnite por la noche. Seguidme en Twitter. Y en Instagram. Donde hago publicaciones de Dragon Ball. Hago cositas. Y a la gente pues realmente os gusta que esté ahí. Y a ver si llegamos a los 10.000. Y nos verifican las dos cuentas. Que sería brutal. Y los Saiyans Unidos jamás serán vencidos. Y yo ya chicos. Os dejo. No os puedo comentar nada más aquí. Más que muchísimas gracias por estar aquí. Por acompañarme en esta aventura. Como hacéis siempre. Por no dejarme. Y vamos con los tutoriales finales de Dragon Ball Xenoverse 2. Porque se va a venir algo grande. Lo presiento. Muchas gracias. Y hasta la próxima Saiyans. Chao. ¡Suscríbete al canal!